El tema, hay unos que no les gusta, hermano, pero porque no han sabido dónde está la bendición, ¿verdad? Amén. Génesis 14, 18, dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Melquiseded, Rey de Salén y Sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendigo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Puedes sentarse, hermano. El tema es el diezmo, hermano. Amén. Dice usted, mira, anteriormente habíamos hablado del cristiano y del Estado, ¿verdad? Yo creo que de eso habíamos hablado, ¿verdad? Del cristiano y del Estado, hermano. Dice usted, mira, nosotros tenemos que respetar las autoridades, hermano. Amén. Porque las autoridades han sido establecidas por Dios, hermano. Amén. Dice usted, mira, las autoridades están para reprimir para aquel que no está en la ley, hermano. Significa para el que infringe leyes, hermano. Porque si usted mira, un lugar sin ley no sirve, hermano. Para que un lugar puedan vivir bien todos, para que no haya violencia, hermano. Tiene que haber leyes. Pero si no hay leyes, el hombre se corrompe. ¿Por qué cree que Dios ha dejado sus leyes, hermano? Su palabra. Para que el hombre no se corrompa, hermano. Porque imaginen que la Biblia no dijera nada, hermano, del matrimonio. Porque el matrimonio dice, se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero imaginen que la Biblia no dijera eso, hermano. El hombre ajuntara con siete mujeres de un solo, hermano. Se ajuntará a su mujer. Porque el hombre quiere armar su propia Biblia, hermano. Pero que el Señor lo reprenda, hermano. Amén. Porque la Biblia ya está la ley. Ya está establecido lo que Dios quiere. Y de ahí no salimos, hermano. Pero por eso Dios ha dado leyes, hermano. Y hay que respetar las autoridades. Amén. Porque si usted no la respeta, después no va a estar llorando cuando las autoridades lo repriman, hermano. Amén. La Biblia dice que al que respeto, respeto, verdad. Al que pecho, pecho, verdad. Amén. Y mismo Cristo dijo, da a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, hermano. Significa que tenemos que pagar impuestos, hermano. Porque algunos dicen, hermano, yo quisiera ver una calle bonita en mi casa. Hay que pagar impuestos, hermano. Porque con el impuesto que usted paga, se hace en las calles, hermano. Pero es que es tanto mañoso hay, hermano. Si es realidad, hermano. Puño mañoso hay, hermano. Pero va a llegar un momento. Que esa calle va a estar impadimentada, hermano. De tanto mañoso que hay, pero de repente la van a apadimentar, hermano. Porque si usted mira, ellos por veces hacen un proyecto y sacan miles para ellos, hermano. Solamente inviertan una parte y la otra parte se la agarran, hermano. Pero con solo que nos dejen apadimentados es suficiente, hermano. Amén. Con eso es suficiente, digo yo, hermano. Que hagan algo, por lo menos, verdad. Pero para eso se pagan los impuestos. Y hoy vamos a leer lo que es el tema, el diezmo, hermano. Dice aquí, antes de empezar, hermano. Dice que es bueno saber esto. Ya que hay muchas doctrinas. Y es bueno conocer bien esta doctrina. Que es la doctrina del diezmo, hermano. Porque dice que los impíos están en contra de esta doctrina. La pregunta sería, ¿quién es un impío, hermano? Cuando hablamos de un impío, estamos hablando de alguien que comete impiedades. Significa alguien que se va en contra de la voluntad de Dios, hermano. Amén. Cuando nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios como Él quiere. Amén. Significa que si Dios establece algo, hay que decir amén. Y aunque a usted no le guste, hermano. Porque hay cosas que Dios ha establecido y tal vez a nosotros no nos va a gustar, hermano. Pero como Dios así lo quiere, hay que hacerlo. Porque lo que Dios dice no es que si usted quiere, sino que lo que Dios dice hay que hacerlo, hermano. Porque si usted lo hace, usted va a ser bendecido. Si usted es obediente a lo que Dios establece, va a ser bendecido, hermano. Amén. Gloria al que vive, hermano. Dice que los impíos están en contra de esta doctrina. Dice que muchos cristianos piensan que el servir físicamente es suficiente. Pero dice aquí que la raíz de todos los males dentro de la iglesia es porque no han aprendido a desmar el mal. Porque si usted mira, el que no diezma, eso atrae pobreza y lipidia a su vida, hermano. Amén. Gracias, Dios. Mire, yo le digo algo, hermano. La Biblia dice que cada quien dé como Dios le puso en su corazón, ¿verdad? Amén. Y parte de eso es el diezmo, hermano. Pero tenemos que dar como Dios quiere, ¿verdad? Pero dice que el diezmo es una práctica antigua, hermano. Para los que dicen que es una práctica nueva, hermano. Porque algunos piensan que esto es nuevo, hermano. Cuando en realidad es una práctica antigua, hermano. Significa que esta práctica no viene de la ley, hermano. Sino que viene antes de la ley, hermano. Porque algunos dicen, no, hermano. Porque en aquel tiempo estaban los levíticos. Y por ellos es que se animaba. No, hermano. El diezmo viene desde antes, hermano. Amén. Dice que esta práctica no tuvo el inicio en Abraham. Sino que ya era una costumbre antigua. Y Abraham había derrotado a unos reyes. Donde él hubiera perdido. Pero Dios le dio la victoria, hermano. Pero dice que cuando él viene de la guerra. Él había ganado un gran motín, hermano. Sino que había ganado riqueza, hermano. Y salió al encuentro un personaje que no tenía ni pan de mi madre. Y eso está en Génesis 14, 18, hermano. Dice así. Entonces Melquiseded, rey de Salén, y sacerdote del Dios Santísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Santísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice que hizo algo a Abraham, hermano. Porque si usted mira, Melquiseded bendijo espiritualmente a Abraham, hermano. Y cuando él bendijo a Abraham espiritualmente, ¿qué hizo Abraham, hermano? Y sigue diciendo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, hermano. ¿De qué parte le dio los diezmos, hermano? Del motín que él había ganado, hermano. Porque si usted mira, él mira la guerra, él mira, perdido. Pero como él vio que Dios lo sacó adelante, él vio que Dios lo bendijo en la guerra, hermano. Y además de eso, lo bendijo con el motín que agarró. Por eso vino él y diezmó todo, hermano. Dio la décima parte de lo que él había ganado, hermano. Amén. Pero si usted mira aquí dice también, que dice aquí, y también en el Nuevo Testamento, habla de esto, hermano. ¿De qué? De lo que hizo Abraham con Melquiseded, hermano. Si se lee en Hebreos 7.1, dice, porque este Melquiseded, rey de Salén, sacerdote del Dios Santísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salén. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca le dio los diezmos del botín, hermano. La pregunta sería, ¿quién era Melquiseded, hermano? Jesús. Jesucristo. Y si usted mira, en ese tiempo todavía no se había establecido la ley. Significa que no venía de la ley nevística, y diezmada, hermano. Sino que venía antiguamente, hermano. Porque si usted veía toda la gente que era bendecida, diezmada, hermano. ¿Cuándo es que usted va diezmada? Cuando usted sea bendecido. ¿Cuánto no es bendecido aquí, hermano? A Dios. Amén, hermano. Ahí es donde nosotros tenemos que dar el diezmo, hermano. Porque somos bendecidos, hermano. Amén. Gloria al que vive, hermano. Pero dice aquí también esto. Que cuando habla de éste Melquiseded, dice que no tiene padre, ni madre, ni geniología. Cuando hablamos de no tener nada, hermano. Y tiene el principio de días y fin de días. Significa que de Jesucristo se está hablando, hermano. Porque si usted veía Melquiseded, es Cristo, hermano. Amén. Significa que Abraham, ¿a quién le dio los diezmos, hermano? A Cristo. A Cristo. ¿A quién le da los diezmos usted cuando le da, hermano? A Cristo. A Cristo. A él se lo está dando, hermano. Amén. No, yo al pastor le estoy dando, hermano. No, usted se lo está dando a él, hermano. Amén. ¿Por qué, hermano? Hoy vamos a ver por qué, hermano. Dice que Abraham reconoció el sacerdócio de Melquiseded, hermano. Porque el diezmo es reconocer el sacerdócio de Cristo. Amén. Significa que si usted diema hoy en la iglesia, es porque usted reconoce el sacerdócio de Cristo. La pregunta sería, ¿qué es el sacerdócio, hermano? ¿Qué es la función que tiene un sacerdote? Si usted mira, dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cuando hablamos de un sacerdote, es alguien que media, hermano. Y cuando hablamos de un mediador, podemos hablar de un árbitro. ¿Cuántos conocen un árbitro, hermano? De los que pitan en el fútbol, ¿verdad? Él media entre dos partes. Porque hay dos equipos, pero él está en medio, pitando, hermano. Amén. Él pita cuando hay faltas. Él pita cuando mete gol. Pero él es el que media entre las dos partes, hermano. De la misma manera, Cristo es el mediador de nosotros, hermano. Amén. Y el diezmo es reconocer la función que él está haciendo por nosotros. Sí, amén. Amén. Gracias, Dios. ¿Por quién es que tiene entrado usted al Padre, hermano? ¿Por Cristo? Amén. Porque ¿cuál fue la sangre que fue derramada? De Cristo, pues, hermano. Pero esa niña dice que hoy tenemos entrada al Padre. Hoy no necesitamos de un hombre que el medie por nosotros. Es lo que hoy el mediador se llama Jesucristo, hermano. Y el sacerdote y lo que él tiene. Amén. Cuando hablamos de su sacerdocio, dice que él permanece sacerdote para siempre. La pregunta sería, ¿se terminó el sacerdocio de Cristo, hermano? No, el sacerdocio de él continúa. Amén. Para aquel que diga, no, hermano, yo creo que ya le hay que llamar. Porque ya los levíticos ya no están. Y eso es en Israel, hermano. Amén. Lo tenemos que hacer porque el sacerdote es Cristo. Amén. Nuestro sacerdocio es para siempre, hermano. Amén. Gloria que vive, hermano. Y dice que la Biblia habla de nuestro mediador. Si usted ve en primera de Timoteo 2.5, dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido. Tiene tu hermano. Dice que en este periodo que Abraham dio los diezmos, estaba en el periodo de la promesa. ¿En qué periodo estaba, hermano? De la promesa. Una cosa es el periodo de la ley y una cosa es el periodo de la promesa. La pregunta sería, ¿cuándo se termina el periodo de la promesa, hermano? No se ha terminado todavía, hermano. Ahorita estamos en el periodo de la promesa. Cuando hablamos del periodo de la ley, la ley terminó cuando Cristo fue el cruz significado. Amén. Pero cuando hablamos del periodo de la promesa, no que era la cruz, sino que él continuó, hermano. Señor Dios. Y es para siempre. Gloria que vive, hermano. Pero si usted mira aquí, sigue diciendo. Oiga bien. Que dice que cuatrocientos años, cuatrocientos treinta años antes que se diera la ley, sucedió lo que hizo Jacob también, hermano. Significa que no llamó solamente a Abraham, sino que también lo hizo Jacob, hermano. ¿A dónde está eso? En Génesis 28.20 dice, ¡E hizo Jacob voto! La pregunta sería, ¿qué es voto, hermano? Es promesa. ¿Qué hizo Jacob? Una promesa, hermano. Pero ¿cuál fue la promesa que él hizo? Génesis 28.20. Diciendo, si fuera Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Dios, y de todo lo que me diera, y de todo lo que me diera, el diezmo apartaré para ti. Pero la pregunta sería, ¿a quién le está prometiendo el diezmo, hermano? ¿Al pastor? ¿A los levíticos? ¿Al sacerdote? ¿A quién se lo está prometiendo, hermano? A Dios. Miren, yo lo voy a decir algo, hermano. Si usted prometió dar el diezmo, délo. Porque a Dios no se le promete y no se le cumple, hermano. Cuando usted promete a Dios, tiene que hacerlo. Porque cuando usted hace una promesa, Dios dice, usted quiere que yo lo bendiga, y Él ha dicho que si yo lo bendigo, lo va a diezmar. Amén. Entonces, lo voy a bendecir, para que diezme. ¿Para qué va a ser la bendición? Para que diezme. Pero el problema de muchos es que se le olvida, hermano. Han prometido. Estoy hablando de lo que prometieron. Si usted no le ha prometido, no ha metido la pata, pues es cosa suya, hermano. Yo ya metí la pata ahorita, la verdad. Porque me comprometí, verdad. Amén. Pero, ¿qué será usted que haya prometido, hermano? La Biblia dice, me habéis robado. Y la pregunta sería, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque Israel hizo promesa a Dios, hermano. Que iba a pactar los diezmos y las ofrendas. Y nos lo hicieron, hermano. Amén. Por eso que cuando usted haga promesa, cumpla, hermano. Estamos hablando de los que hacen promesa. Porque si usted dirá, Dios cumple su parte, pero él quiere que usted cumpla la parte que a usted le corresponde. Amén. Digamos, si usted dice, Señor, si tú me bendices, ¿cuál es la parte de Dios? Dios, bendecirlo. Amén. Y él lo bendice. ¿Cuál es la parte suya? Y, hermano. Dios mío, ¿verdad? Pero Dios nos está hablando, hermano. Amén. ¿Qué sucede cuando usted no cumple, hermano? Por veces Dios nos cobra lo que hemos prometido, hermano. Hermano, yo no sé por qué me ha salido la gran enfermedad. Ahí te va a sacar Dios los diezmos que nos damos. Amén. ¿Está bien, hermano? Amén. Ay, Dios mío, hermano. Yo no prometo nada, Dios, hermano. Bueno, ahorita, ¿por qué? Estamos en el templo, hermano. Y yo prometo hacerlo porque Dios me bendice, hermano. Amén. Pero si usted mira, nunca hagamos promesas si no las vamos a cumplir, hermano. Porque Dios, cuando usted hace promesas, ¿en qué? Que usted cumpla. Amén. Si usted mira, hay una parte de la Biblia que dice, ¿qué sucede con alguien que no cumple su promesa? La Biblia dice que Él va a hacer que la obra de sus manos se destruya. Si usted no cumple la promesa que le ha hecho a Dios. Si usted no ha prometido, pues, gloria a Dios, hermano. Estoy libre, hermano. Aleluya. Pero si ha prometido, ya ha metido la patria, hermano. Estamos bien, ¿verdad? Pero si usted mira, dice aquí, oiga bien, ya vimos que eso sucedió hace mucho tiempo. Y Jacob hizo promesas con Dios y lo bendecía. Y Dios cumplió y Jacob también cumplió, hermano. Y por eso Jacob fue bendecido. Amén. Pero la pregunta dice, el tiempo de Abraham y Jacob, el tiempo fue por agradecimiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué fue el tiempo en ese tiempo? Por agradecimiento. Amén. Porque todos ellos eran agradecidos, hermano. Pero cuando hablamos del periodo de la ley, el viejo toma otro rumbo, hermano. Y se daba como reconocimiento del ministerio de la tribu de Levía, hermano. Ya que ellos se dedicaban en el ministerio de la tribu de Levía, hermano. A ellos se les daban, porque ellos se dedicaban a tiempo completo, hermano. Y cuando hablamos a tiempo completo, ¿qué es, hermano? ¿Será que el pastor va a estar ahí viendo tele todo el día, hermano? Viendo el chonobre, hermano. Viendo el fútbol, hermano. Y los diez mitos, miren. Para la bolsa, hermano. Para la bolsa, hermano. No, hermano. Si usted mira, ahí dice que era para la función esa, hermano. Para el ministerio, ¿verdad? Amén. Eso no da a entender que el diezmo es para el pastor, hermano. Eso es lo que da a entender que el diezmo es para la obra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero eso es en el tiempo levítico, ¿verdad? Porque estamos en el tiempo de la promesa que es por agradecimiento, hermano. Al menos que usted a Dios le haya prometido. Haga hecho voto igual que Jacob, hermano. Amén. Pero si usted mira aquí, sigue diciendo el sacerdocio agarónico no era eterno. Sino que el sacerdocio era pasajero, hermano. Porque era a hombres que se le rismaba, hermano. Si usted lee en Mateo 23, 23, dice Hay de vosotros, escriba y fariseos hipócritas, porque diezmal lamenta el enero y el comino y dejáis los más importantes de la ley que es la justicia, la misericordia y la fe, hermano. La pregunta sería ¿será que Dios está volviendo el mismo, hermano? No, hermano. Lo está rectificando, hermano. La palabra rectificar significa aprobar y significa confirmar, hermano. Lo que el Señor le está diciendo a esos fariseos es que además de diezmal no tienes que dejar a un lado. Amén. Lo que es la justicia y la misericordia. Porque el problema de los fariseos era que ellos diezmaban. Amén. Eran número uno para diezmar, hermano. Porque hasta una hojita cortaban la décima cuarta y lo diezmaban, hermano. Pero se olvidaban de hacer justicia y hacer misericordia, hermano. Significa que todos tienen que ir unidos. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿De qué sirve que usted dieme y anda mal, hermano? Usted tiene que dieme mal, pero usted tiene que andar bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues imagínese que usted está bravo con su hermano, hermano. Enojado, pues. ¿Por qué no le oiga muy fuerte, verdad? Imagínese que usted está enojado con su hermano y quiere decir nada, hermano. ¿Qué dice el Señor que tiene que hacer primero? Y va a pedirle perdón al hermano, hermano. Y traer lo que va a traer al alfolí, ¿verdad? Amén. Pero usted mira, Dios nos está enseñando, hermano. No se siente feliz, hermano, que Dios le enseñe, hermano. Yo me siento feliz, hermano. Pero dice que las últimas palabras sin dejar de hacer aquello significa que Dios ratificó el diemo, hermano. Y dice, la pregunta sería, ¿puedo seguir diezmando? Aquí está la respuesta en Hebreos 7.1, hermano. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Santísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo di obra a los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padres, sin madres, sin genealogía, que ni tiene principios de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Significa que el diezmando se tiene que hacer todavía, hermano, porque el sacerdote es Cristo, hermano, y el hacerlo es reconocer su sacerdote, hermano, significa su mediación, hermano, amén, y es para la obra, hermano, no es para que el pastor le compre un carro, hermano, amén, al menos que usted quiera comprar un pica para andar llevando a los hermanitos, pero eso ya va en lo que es la obra, hermano, amén, al menos un hermano le dice, algún día compremos un microbus, y que le hace a un hermano, algún día cuando la obra esté bendecida compramos un microbus, hermano, porque eso va a servir cuando vayamos a campaña, hermano, pero todo va a ser para la obra, amén, pero usted lee en Hebreos 7, 3, 3, dice, Hebreos 7, 3, sin padre, sin madre, y sin genealogía, que tiene el principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, porque el sacerdocio es eterno, el de quién, el de Cristo, por eso debemos de llamar, hermano, pero dice que Pablo da algo más a esto, hermano, usted lee en Hebreos 7, 4, dice, considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el partierca de los diezmos del botín, ciertamente los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los tiempos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lobos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendigo el que tenía las promesas y sin discusión alguna, el menor bendigo al, el menor el bendecido quiere decir por el mayor verdad, y aquí ciertamente reciben los diezmos, hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive, porque Cristo vive hermano, y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también de David que recibe de los diezmos hermano, pero dice que el sacerdocio de Cristo sigue vigente porque él es eterno hermano, amén, estamos seguros en eso, verdad, pero dice que diezmar es reconocer el sacerdocio de Cristo, pero dice que para diezmar tiene que tener ciertas condiciones para que una persona lo haga hermano, ¿cuáles son las condiciones? Primera condición dice que diezmar no es obligación, amén, que dice no es obligación, al menos que usted haya prometido hermano, ahí dice obligación hermano, pero si usted no ha prometido no es obligación hermano, dice que aquí muchos pastores se van a enojar porque son vividores, vividores, el que tiene el verdadero ministerio se da por la obra y la gente reconoce su trabajo, ¿cuántos reconocen el trabajo de este lugar hermano? amén, todo por eso diezmamos hermano, porque reconocemos el trabajo que se está haciendo en este lugar hermano, porque aquí aún no estamos aprendiendo, estamos enseñando hermano, amén, yo creo que usted está aprendiendo más cada día hermano, porque a eso Dios nos ha mandado a los pastores, el dar enseñanza hermano, amén, pero dice que el diezmo no se debe de exigir compresión hermano, amén, amén, no tiene que exigirse compresión hermano, dice que hay muchas personas que amenazan con quitar privilegios al no hacerlo, mire, yo le digo algo hermano, diezme o no diezme, usted es hijo de Dios hermano, usted ha sido lavado por la sangre de Cristo hermano, amén, y usted no es más ni menos si lo hace hermano, porque todos somos hijos de Dios, verdad, amén, significa que no tiene que ser compresión hermano, yo no le voy a decir a usted, si no diezma va a perder la salvación, no hermano, usted no la pierde hermano, lo que puede suceder si usted prometió, si usted prometió verdad, que Dios trate con usted hermano, que la obra de sus manos amén, se, que dice hermano, se destruya, verdad, nada más hermano, pero que va a perder la salvación, no hermano, amén, porque esta salvación es por obras para que nadie se lo diga, esta salvación es por gracia hermano, amén, pero dice aquí también que no se debe mandar a nadie a la casa a curar hermano, porque usted mira, hay pastores que son sin vergüenza hermano, sabe usted que ellos han apuntado el nombre de cada hermanito tienen hermano, quiero ver la niña, voy a agarrar un nombre aquí hermano, la que no está, hermana Cecilia, quiero ver si la hermana Cecilia diezmo hoy, y si no diezmo, le van a decir que diezme hermano, y llegan a su casa hermano, y usted mira al pastor ahí que llega hermano, y el pastor se encuentra cuenta que a la hora de la comida llegan hermano, amén, a la hora de chumpe llegan hermano, que llegan a comer y llegan a pedir diezmo también hermano, pero que el Señor los reprenda, porque cree que nosotros no llevamos, no llevamos como decirle los nombres suyos anotados si usted llama o no llama hermano, sino que usted un sobre agarra y no tiene nombre ni nada, no se sabe quien está llamando hermano, amén, digamos, se apuntan el cuadro que han diezmado verdad, pero no sabemos quien fue hermano, por qué hermano, porque no es de esa forma en que vamos a ir a cobrar hermano, porque el diezmo no es una obligación, sino que el diezmo es porque yo soy bendecido, al menos que usted lo haya prometido, ahí se ha metido el niño hermano, no prometa nada hermano, prometa, hace mejor y Dios lo va a bendecir verdad, amén, pero dice aquí, ¿cómo se debe entregar el diezmo? Dice que tiene que ser un acto voluntario, digamos que nadie le va a exigir ni nada, sino que usted es de su voluntad, lo va a hacer, ¿a dónde está en 2 Corintios 9, 7? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios haga el dador alegre, significa que usted hágalo sonriendo hermano, hágalo bendecido, pero usted dice, no, no va a quedar sin nada hermano, mejor no lo deje hermano, así se lo digo en su corazón, mejor no den hambre, vamos a quedar pobre hermano, no den hambre, pero si usted siente que Dios lo va a bendecir más, nadie se le va a enfermar en su familia hermano, la casita suya nadie la va a arruinar, no van a meter los mañosos hermano, amén, porque esa es parte de las bendiciones que Dios nos da hermano, amén, si usted siente que Dios lo va a bendecir y lo ha bendecido, déjelo voluntariamente hermano, sin presión, sin que el pastor se lo diga hermano, yo voy a dar y gloria a Dios verdad, porque esto es para la obra del Señor hermano, amén, y dice aquí que no se habla del diezmo, sino hablamos del principio que debe de ser voluntario y con alegría hermano, y dice aquí que hay responsabilidad de cada cristiano en hacerlo, ¿por qué hermano? porque todos somos bendecidos, amén, no es obligación, pero es un deber del cristiano el hacerlo hermano, porque ¿cuántos son bendecidos aquí hermano? amén, ay que Dios madre hermano, Dios, porque con eso estamos reconociendo que Dios nos ha bendecido hermano, porque dice aquí oiga bien, que la pregunta de todos es y que me va a dar Dios si lo hago, porque es la pregunta que todos hacen hermano, y creen que Dios es cambista de dólares hermano, pero Dios no cambia dólares hermano, amén, porque algunos dicen si das un centavo el Señor te va a dar dos, amén, no hermano, Dios le puede dar más hermano, amén, no le va a dar un centavo, le va a dar miles de centavos hermano, porque Dios es dueño del oro y la plata hermano, estén en Malaquías 310, Dios da promesa hermano, a los que lo hacen, trae todos los diezmos, amén, trae todos los diezmos al alfolí, no al pastor, no al anciano, no al alfolí, amén, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la medición hasta que sobre y abunde, la pregunta sería qué es sobrar y abundar hermano, alguna vez usted le ha salido la comida de las narices hermano, pues vean cuando está tomando leche y se ríe verdad, o está tomando café y se ríe hermano, le sale hasta por las narices hermano, eso da sobre y abunde, significa que la comida de vos salía hasta por las narices hermano, tan merecido que va a ser hermano, va a haber abundancia en su hogar, no va a hacer falta nada hermano, la pregunta sería quién está prometiendo, Dios, y la pregunta sería Dios miente hermano, no hermano, él cuando hace promesa, cumple, y yo le digo algo hermano, Dios a mí me ha cumplido, para la gloria de Dios, no para mi gloria hermano, pasé casi 7 a 8 años 10 mandos en las centrales hermano, y nunca me faltó nada hermano, pues sí, pero usted o lo usted, no, si hay a 8 personas somos hermano, contándole un chelito, verdad, amén, y usted o lo 2 somos 3 hermano, y ya, ay Dios mío hermano, no me alcanza nada, amén, porque no se han agarrado de la promesa que Dios ha hecho hermano, pero si usted se agarra de esa promesa, Dios cumple, amén, porque Dios que usted tiene, es lo mío hermano, el Dios que usted tiene, él cuando dice algo, lo hace, gloria a Dios, amén, y sigue diciendo, cualquiera puede decir, hermano yo lo hago, y no hay nada en mi casa, pero dice aquí, mentiras, si usted lee en Salmo 37, 25, dice, joven fui, y he envejecido, y no he visto frutos desampadados, ni su simiente, que bendigue, pan, si usted dice, que Dios no le ha dado nada, usted es mentiroso, porque Dios a los que son de él, lo bendice hermano, imagínese que sin dar nada, lo está bendiciendo, y que no será hoy tanto hermano, más bendiciones, para venir hermano, amén, la última pregunta dice, ¿a dónde se debe diezmar? porque esa es la pregunta hermano, porque algunos creen, que el diezmo, ellos lo pueden dar, donde ellos quieren hermano, amén, pero a dónde tiene que diezmar usted, donde usted se alimenta, la pregunta sería, ¿a dónde se está alimentando, le dice hermano? en este lugar, pero algunos dicen, yo voy a ir, Dios va allá, donde están levantando, apenas ahorita la hora hermano, y agarran el diezmo, y hacen lo que quieran, con el diezmo hermano, cuando Dios dice, que donde tú te alimentas, tienes que diezmar, amén, dice que algunos utilizan, el diezmo, para hacer otras cosas, comprando canastas, dar a los pobres, construir una casa, a un hermano, o dar, para el transporte, y dice que están haciendo, igual, a lo que hizo Caín hermano, que le dio a Dios, lo que él quiso, cuando Dios dice, lo que tenemos, que hacer, que dice Dios, en Malaquías 3.10, dice, trae todo lo diezmo, a la folie, para que haya alimento, en, mi casa, a donde se aliema, en el alfolie, hermano, y es para su casa, significa para su templo, para su obra, hermano, pero, ¿qué quiere? Miren, el hermano, bien pobre, le voy a dejar un parte de mi diezmo, hermano, algún día, yo le voy a dar el estudio, de las ofrendas, y le voy a dar el estudio, de lo que son las, las limonas, hermano, porque, una cosa es el diezmo, una cosa es la ofrenda, y una cosa es la limona, hermano, amén, y no podemos hacer, lo que nos daba gana, hermano, porque si no, lo va a pasar, igual que Caín, hermano, ¿qué sucedió con Caín? A ver, lo que él llevó, era lo que era conforme, a la voluntad, de Dios, significa que él hizo, como Dios, había dejado, los parámetros, hermano, y Dios había dicho, que tenía que ser, un animalito, el que se tenía, que sacrificar, hermano, pero Caín, le dio lo que le dio, la gana, hermano, una sandía amarilla, Dios, hermano, ¿de cuál sandía, yo, usted, hermano, de la más amarilla, amarilla, hermano, una hasta con gusano, hermano, no, hermano, yo sé que usted, da lo mejor, hermano, porque cuando, le demos a Dios, tiene que ser, lo mejor, no lo que le sobra, sino lo mejor, hermano, porque a Dios, eso se le da, lo mejor, hermano, y dice que sucede, si alguno no lo hace, hermano, si usted mira, en 2 Corintios 9, 6, dice, pero esto digo, que el que siembra, escasamente, también se dará, escasamente, y el que siembra, generosamente, generosamente, también, se ganarán, pero quien está diciendo esto, Dios, y si Dios lo está diciendo, que tengo que decir, amén, así sea, así es, porque así le va a dejar Dios, hermano, cierra sus ojos, en esta hora, y Dios es Señor, gracias por, gracias. Gracias. Gracias.